A parte de ser deliciosamente ricos, todos los multimillonarios tienen algo en común, son un poco raros, tal vez podríamos llamarlos extravagantes o encantadores para muchos. Así que hoy te invitamos a ver a esta mujer llamada la reina de la cirugía plástica, Jocelyn Wildestein, así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes. Somos 007 Nivideos, tu mejor opción y gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. ¿Casa Fortuna? Otra cosa, nadie puede decir realmente lo que es, pero una cosa sí es segura, Jocelyn Wildestein, ciertamente ha sido etiquetada como ambas cosas. Ella es famosa por dos cosas, primero por ser la mujer del empresario multimillonario, Alice Wildestein, y también por la cirugía plástica. Al parecer Jocelyn se sometió a extensos procedimientos cosméticos para complacer a su marido, que ambos, a la grande, terminaría pareciendo más como a un felino. Pero después de que lo encontró con una modelo rusa de 19 años de edad en la casa de la pareja en Nueva York, solicitó el divorcio y Jocelyn se le otorgaron 2.500 millones de dólares, junto con pagos de pensión alimenticia de 100 millones cada año durante los próximos 13 años. Aunque el juez estipuló específicamente que tenía prohibido gastar dinero de la pensión alimenticia en cirugía plástica, eso no impidió que Jocelyn se sometiera a numerosos procedimientos. Hoy en día, la socialité tiene un aspecto muy poco natural y se rumora que gastó 4 millones en cirugía plástica.